¿Por qué me habían abandonado a mí? Cuando ya lo voy a ver, me despierto. Como un fantasma, es como un aire que pasó. Ya no había las condiciones para quedarme. Me acuerdo que yo miraba el mapa, decía, estoy demasiado cerca, tengo que irme más lejos. Yo quería irme donde no hubiese nadie, donde yo no encontrara recuerdos en ninguna esquina. Por dicho, perderme el mapa, y sí. Me exilio, me voy a Barcelona. Estos son los zapatos de la campaña. ¿Ves? Y aquí está esta. Y estas fueron las que quedaron. Piensa que todas estas cosas yo las recupero 18 años después. En esta ciudad encontré la paz para poder conocerme a mí misma. Y entre más buscaba información, más me fui dando cuenta de que él estaba dentro de mí. Tengo que tomar una decisión de regresar a Colombia a construir esa historia. No me imaginé reconocer que soy hija de ese ser y que vengo de ahí. Empiezo a ver que mis ojos tal vez son sus ojos. ¡Con respeto a un pueblo lleno de necesidades! ¡A un pueblo en lucha y a un pueblo en combate! El M-19 hace dejación de la última arma por la paz y la dignidad de Colombia. Pues estoy aquí en la Comisión Colombiana de Juristas y estoy trabajando, mirando todo lo de mi padre. ¿Por qué matan a Pizarro? ¿Por qué lo matan? ¿Quién lo mata? Estamos pidiendo que se cumpla lo que se prometió en momentos después de la asesinata de Carlos Pizarro. Hay que buscar la reivindicación de las víctimas y sus derechos. ¿Usted tiene miedo de que lo maten en este proceso? No, yo sé que tengo el riesgo de que me maten, pero no tengo miedo de que me maten. Pero yo tengo más miedo a fracasar en este empeño de construir la paz que en morirme como individuo. ¡Gracias! ¡Gracias!